De las cumbias bailables para todos ustedes, los igualados en vivo, cumbia morena Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Música Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Música Música Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Música Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Música Música